Muy buen día. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Estamos en nuestro seminario Mi Presencia Irá Contigo. En este día vamos a estudiar el tema viviendo en su presencia cada día. Viviendo en su presencia cada día. ¿Usted cree que es importante vivir en la presencia del Señor cada día, cada momento, cada segundo de nuestras vidas? De entrada le digo por supuesto que sí, sobre todo en estos tiempos. Estar en su presencia es lo que anima, es lo que alienta, es lo que conforta, es lo que consuela. Y cada día necesitamos anhelar más de la presencia de Dios. Cada día necesitamos amar más al Señor y desear estar con Él, estar en su casa. Si gusta acompañarme en este día a la carta a los romanos, en el capítulo 14, versículos del 6 al 8. Romanos, capítulo 14, versículos del 6 al 8. Está escrito, El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come. Porque da gracias a Dios, y el que no come. Para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Me gustaría volver a leer este versículo 8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Oremos. Y Padre, en este día, así como Pablo comentaba estas palabras, cada uno de los que escuchamos este mensaje, queremos declarar lo mismo. Sea que vivamos, sea que muramos, queremos estar contigo. Queremos vivirlos junto a ti. Queremos vivirlos contigo en ti, Señor. Padre, te bendecimos y te exaltamos, porque tú has sido un Dios de tanta misericordia, de tanta paciencia para con la humanidad. Y en este día, queremos entregarte en nuestro corazón. Queremos entregarte en nuestra vida, para que tú la transformes. Para que tú la renueves. Para que nosotros podamos deleitarnos en esa presencia donde hay plenitud de gozo. Para que podamos declarar como el salmista, mejor es estar un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Te bendecimos y te exaltamos. Háblanos en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Usted y yo, el día de hoy, hemos presenciado el milagro más grande de toda la existencia del ser humano. Dice la escritura, el salva y libra. Y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Usted que me escucha, estamos vivos. Estamos vivos. Estoy viva. Respiramos. Tal vez no nos estamos viendo. Tal vez tenemos diferentes circunstancias, diferentes problemas, diferentes adversidades. Pero ¿sabe una cosa? Estamos vivos. Y tenemos este día que Dios nos está regalando para contemplar la hermosura de su santidad, como decía el salmista en el capítulo 24. ¿No le da gracias a Dios por ello? ¿Por qué no bendecimos y le exaltamos en este día? Y declárele cuán grandes cosas el Señor ha hecho con usted. Padre, te bendecimos y te exaltamos porque tú eres un Dios fiel, un Dios que nos ama, un Dios que nos sostiene a pesar de cómo somos. Un Dios que tiene misericordia y que la prolonga por la eternidad. Un Dios que nos ama, que nos abraza con ese amor eterno, con ese amor que no acaba, con ese amor que se extiende, con ese amor que nos cubre y que nos sostiene. Bendito sea, santo, 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 santo es tu nombre. Hace algún tiempo, yo le compartía un testimonio de una persona que impactó mi vida, que impactó mi corazón. Y quiero platicarles nuevamente de este caso. Hace más de 24 años, tuve la dicha de conocer a un ser muy especial. Una persona que vivía en la presencia de Dios cada día, cada día, disfrutaba de la existencia de su creador, al máximo. Una persona siempre sonriente, siempre amorosa, con un amor muy grande hacia su madre. Alababa al Señor por todo lo que estaba viviendo y no se quejaba. Sus preguntas siempre eran dirigidas a la siguiente frase. ¿Cómo puedo disfrutar este día al máximo? Le voy a platicar un poquito acerca de su concepción. Fue producto de una violación. Desde el nacimiento, él traía una pequeña malformación en su manita derecha y también en su corazón. Nació con daños en sus arterias. Y conforme iba creciendo el corazón. Su padre biológico era un drogadicto. Y desde el momento de su gestación, su mamá, una amada hermana en Cristo, un gran ejemplo, le amó, le cuidó, le ministró desde el vientre y no lo desechó. A pesar de que esta joven, aproximadamente de 26 años, cuando lo ultrajaron, tenía muchos sueños y anhelos. Sin embargo, ella, que conoce al Señor y vive en su presencia, vive en su voluntad, reconoció que ese pequeñito ser era una herencia de Dios preciosa. Este pequeñito se llamó Neftalí. Sus lugares más frecuentes, su casa, la congregación, hospital, hospital, hospital y hospital. Gran parte de su vida pasó en hospitales. Él requería de una válvula muy costosa para la operación. Pero él vivía en la presencia de Dios. Si ustedes hubiera escuchado cada una de sus palabras, él clamaba para que Dios le supliera cada una de sus necesidades. Pero mire, la parte más hermosa e impactante a mi vida es que mientras él se encontraba en el hospital, él compartía del amor de Dios. Él se vivía cantando las canciones aprendidas en la escuela dominical. Él oraba por cada enfermera que le atendía, por cada médico, por los compañeritos en la sala. Lo amaban muchísimo. En sus cumpleaños, le hacían grandes fiestas en el hospital, pues pasaba gran tiempo en él. Sin embargo, su corazón dejó de latir a la edad de los cinco años. Lo más sorprendente en el entierro estaba lleno de médicos, de enfermeras quebrantados con un gran duelo por el precioso Neftalí. Y cada uno de ellos. Neftalí les llevó a conocer a Cristo, a su Dios, al cual vivía en su presencia cada día. Y a pesar de su dolencia, a pesar de su enfermedad, él disfrutó de una manera sorprendente. Seguramente, él llevó a los pies de Cristo a muchas personas, mucha más de lo que nosotros llevamos desde el momento en que le conocemos. Él era un olor grato, fragante a la presencia de Dios, porque él vivía para el Señor. Y aún él murió para el Señor. Y podía declarar como Pablo, sea que vivamos, sea que muramos, del Señor somos. Y él daba gracias a Dios por todo. Su corta vida le dedicó a compartir de Cristo. Y no venirse abajo. Era un pequeño que disfrutaba cada día, como si fuera el último. Dice el salmista, en el capítulo 90, versículo 12. Si gusta acompañarme, Salmos, capítulo 90, versículo 12. Está escrito, enséñanos de tal modo a contar nuestros días y que traigamos al corazón sabiduría. Y esta debe de ser una oración continua. Que cada día podamos aprovecharlos bien. Y qué mejor manera de vivirlo en la presencia de Dios. ¿Cuáles son las consecuencias? Que a pesar de lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, a pesar de las circunstancias, se puede estar pleno, porque simplemente estamos vivos. ¿Cuántas personas hoy en día se encuentran en los hospitales? Con esta enfermedad del coronavirus o con otras enfermedades. ¿Y cuánto anhelarían estar en casa como tú y como yo, sanos? ¿Cuántas personas que aún estando en casa están encerradas en sus habitaciones enfermos? ¿Y cuánto anhelarían circular libremente por su casa? ¿Tú que me escuchas? ¿Tú que me escuchas? Alaba al Señor porque estás con vida. Glorifícale. Agradecele porque tienes vida. El estar vivos simplemente es sinónimo de respirar, de actuar, de movernos. El vivir en su presencia. Es dejar de vivir yo y el que Él vive en mí. Como lo declaraba Pablo, usted lo ha leído en Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Dice la escritura, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. A pesar de lo que se vive en el mundo entero, Cristo es quien vive por mí, fortaleciéndome, llenándome, consolándome. Eso fue lo que yo pude observar en la vida de Toni, la mamá de Neftalí. Una mujer valiente, una mujer llena de la presencia de Dios. Neftalí. Vivía en la presencia de Dios porque estuvo a su lado su mamá, quien le llevó al camino la verdad y la vida. Hoy es una preciosa mujer casada con dos pequeñitos. ¿Cuántas personas no han recibido de su amor, de su gracia? Sin embargo, por no permanecer, el vivir en la presencia de Dios no continúan una vida cristiana, o la viven con altas, con bajas, continuamente. Cada una de nosotras, por su gran amor y misericordia, le hemos reconocido como Señor y Salvador. No para ser solamente creyentes o simpatizantes. Dice la escritura en Juan 1.12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en mi nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Es decir, Él nos da la potestad de ser hijos de Él. ¿Pero quiénes son los hijos de Dios? ¿Romanos? Capítulo 8, versículo 14, nos dice lo siguiente. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Veíamos la semana pasada cuán necesario es vivir en la presencia del Espíritu Santo todo el tiempo. Todo el tiempo. Cuando tú y yo nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, las cosas son diferentes. Por eso es que en ti y en mí debe de haber esta declaración continua. Como declaraba el salmista en el capítulo 143, versículo 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen Espíritu me guíe a tierra de rectitud. Hay muchos ejemplos en la palabra del Señor. Varios de ellos los hemos estudiado. De cómo vivían en la presencia de Dios continuamente, siendo guiados por su Espíritu Santo. Y a pesar de lo que acontecía a su alrededor, vivían vidas plenas, sorprendentes y sobrenaturales. Cumpliéndose en ellos la palabra que está escrita en Romanos 8, versículos del 5 al 9. Y voy a leer también el versículo 13. Romanos capítulo 8, versículos del 5 al 9. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las sobras de la carne, viviréis. Vemos, por ejemplo, a Moisés, que hemos repasado su vida. Hemos estudiado en él. A pesar de las circunstancias que ocurrían a su alrededor, él vivía en la presencia de Dios todo el tiempo. Cuando uno estudia su vida, definitivamente, él podía sortear, él podía enfrentar todo lo que acontecía alrededor. Imagínese ser líder de un pueblo infiel, un pueblo que murmuraba contra él, un pueblo cuántas veces le aborreció, un pueblo que aborreció al Señor, un pueblo que negó al Señor, un pueblo que se contaminaba, un pueblo infiel. Sin embargo, él vivía en la presencia de Dios, como declaraba el profeta Elías, vive el Señor en cuya presencia estoy. Elías fue un siervo de Dios, un profeta de Dios perseguido. Él vivió en el tiempo de reyes de Israel que hicieron lo malo delante de la presencia de Dios y él se mantuvo firme. No se dejó contaminar por las corrientes del mundo. Ambos fueron testigos de señales, milagros. Dios le reveló su corazón a través de su palabra. Moisés subió al monte y por 40 días y 40 noches él no comió ni bebió porque sabe una cosa? Su comida y su bebida era la presencia de Dios. Como veíamos la semana pasada. El agua que él tomaba no le producía sed. Porque la presencia de Dios le bastaba, le saciaba. Él pudo disfrutar de la presencia de Dios. Él pudo conocer el corazón de Dios. Cuando tú y yo vivimos en la presencia de Dios, cada día vamos a conocer el corazón de Dios. En Deuteronomio 8, versículo 3, dice el Señor a Moisés y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivir el hombre, más de todo lo que sale de la boca del Señor vivir el hombre. Y Moisés, en esos 40 días, vivió en la presencia de Dios, su palabra, su abrazo, el sentir el latir del corazón de Dios, fue a su alimento. Fue saciado. Fue saciado. De tal manera que si tú quieres experimentar el gran amor de Dios, hay que vivir en su presencia cada día. Si tú deseas que milagros estén alrededor de tu vida, necesitamos vivir en la presencia de Dios cada día. En el ejemplo de Moisés, no solamente bastó que Moisés fuese llamado. Tú recordarás en el capítulo 3 del libro del Éxodo que nuestro Señor se presenta a él en forma de sasa ardiente y ahí le presenta el llamado, el ministerio, el propósito por el cual el Señor le salvó. Él, Moisés, llamó, fue llamado, aceptó el llamado, pero permaneció en la presencia de Dios todo el tiempo, actuando, sometiendo la voluntad suya a la de Dios. ¿Quién dirigió a su pueblo? El Señor. Pero Moisés fue dócil a estar con él todo el tiempo para saber qué dirección tomar. Hay dos pasajes que me gustaría que usted abriera en su Biblia. En Isaías 63, versículos del 10 al 14, libro del profeta Isaías, capítulo 63, versículos del 10 al 14, dice lo siguiente. Más ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su santo espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Pero se acordó de los días antiguos, de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su santo espíritu? ¿El que los guió por la diestra de Moisés, con el brazo de su gloria? ¿El que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo? ¿El que los condujo por los abismos, como un caballo por el desierto sin que tropezaran? El Espíritu de Dios los pastoreó como una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. El Señor guió al pueblo de Israel, pero lo utilizó como instrumento útil en sus manos, precioso, escogido por él a Moisés. ¿Qué aconteció? Deuteronomio, capítulo 8, nuevamente versículos del 1 al 4, y voy a leer del 7 al 10. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que Dios ordenó hoy para que viváis y seáis multiplicados. Y entréis y poseáis la tierra que Dios prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto. Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido. Para hacerte saber que no sólo de pan viviré el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Dios viviré el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Versículo 7 Porque el Señor tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y montes. Tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados. Tierra de olivos, de aceite y de miel. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra, tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre. Mire, esta palabra no solamente nos habla de que Dios nos suple en el área física, sino aún Él nos suple en el área anímica. Dice la Escritura que no te faltará alimento, te saciarás, y tú bendecirás al Señor. Cuando vivimos en la presencia de Dios cada día, cualquier circunstancia que estemos pasando, cuando nos llenamos de Él, cuando estudiamos cada una de sus palabras, cuando las memorizamos, cuando las escudriñamos, cuando las amamos, cuando las creemos, cuando las obedecemos, Dios va a suplir toda necesidad, toda carencia. No nos va a faltar nada. Vivir en la presencia de Dios, como dice el versículo 9, No habrá escasez, no habrá escasez anímica, no habrá escasez espiritual, no habrá escasez física, porque Dios es quien va a suplirnos todas las cosas. Vivir en la presencia de Dios cada día es vivir en su plenitud. Otro ejemplo, Pablo. Él vivía en la presencia de Dios todo el tiempo. A él lo apresaron, naufragó, lo golpeaban, lo injuriaban. Pero él pudo soportar toda esta situación porque vivía en la presencia del Señor todo el tiempo. Todo el tiempo vivía en la presencia de Dios. En Gálatas 5, versículo 25, nos habla de parte del corazón de Pablo. Gálatas 5, versículo 25, dice la escritura, Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y estas palabras que leemos de la cita inicial en Romanos 14, fueron palabras de Dios para que Pablo la transmitiera a este pueblo. Para que Pablo la transmitiera a nuestras vidas. Sea que vivamos, sea que muramos, del Señor somos. Pablo vivía en la presencia de Dios cada día. En Hechos 17, vamos a ver un ejemplo cuando él estaba trabajando en el llamado, en el propósito por el cual Dios le creó y Dios le llamó. Hechos 17, versículos del 26 al 28. Dice la escritura, Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle. Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos. Y somos, como algunos de nuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Mire, qué preciosas palabras. Porque en él vivimos y nos movemos. Pablo actuaba, hablaba, se movía, se conducía, guiado por el Señor todo el tiempo. Porque él vivía en la presencia de Dios todo el tiempo. Cuando una persona vive en la presencia de Dios cada día, vive conforme al Espíritu. No haciendo su voluntad, sino la voluntad de Dios. En Juan 3.30 nos describe, es necesario que yo mengüe para que él crezca. vivir en la presencia de Dios, es que Cristo viva en mí, viva mi vida, me indique cómo moverme en esta tierra. Él vivía para Cristo, caminaba para Cristo. Él actuaba por Cristo y en Cristo. Preguntémonos, ¿por qué estamos viviendo? ¿Para qué estamos viviendo? ¿Cómo pasamos cada día de nuestras vidas? ¿Hago mi voluntad? ¿O dejo o permito que el Señor guíe mis pasos, guíe mis vidas? Cada noche es importante revisar qué fue lo que hicimos y poner delante de la presencia de Dios, Señor. Si tú permites que al otro día viva, permíteme vivir y aprovechar bien el tiempo. Traer sabiduría a mi corazón. Como está escrito en Filipenses 1.26 Para que abunde nuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Esto se lo decía Pablo al pueblo de Filipo. Y estas palabras son las que nos está diciendo el Señor. Yo estoy contigo todo el tiempo. Pablo decía en el versículo 21 de este mismo capítulo 1 de Filipenses, Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para que vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Pablo quería vivir para seguir compartiendo el mensaje del Evangelio, para seguir siendo luz, para seguir siendo la sal de la tierra. Y más en estos tiempos, Dios está esperando que tú y yo vivamos en su presencia cada día, para que esa presencia la podamos transmitir a aquellos que nos conocen. Aquellos que leen nuestros mensajes, nuestras publicaciones en las diferentes redes sociales. vive en la presencia de Dios cada día para que otros puedan disfrutar de esta presencia. Muchas personas, aún hoy en día, es dramático ver cómo a pesar de esta prueba que el Señor está permitiendo que experimentemos todo el mundo, hasta el último rincón de la tierra estamos viviendo esta pandemia. Muchas personas viven como si fueran a ser eternas o viviendo según los deseos de la carne. En el libro de Marcos, está escrito, ¿Qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? El Señor te da la vida para poder vivir en la presencia de Dios, y que otros puedan conocer esa presencia de Dios. ¿Cómo se vive en su presencia? En Romanos 15, versículo 15 al 21, nos dice el Señor las siguientes palabras. Romanos, capítulo 15, del 15 al 21. Para ser ministros de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de que gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no os haría hablar, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, copotencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el lírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo yo hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, a aquellos a quien nunca les fue anunciado acerca de él verán y los que nunca han oído de él entenderán. Y esa debe de ser nuestra labor, nuestra misión. Si tú vives en la presencia de Dios, tenemos que actuar, porque estamos vivos, tenemos que movernos y necesitamos hacer su voluntad. Y la voluntad de Dios es que ningún hombre se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tu vida le pertenece a él. Tú le perteneces. Ese es el señorío de Dios sobre nuestra vida. Le pertenecemos. Hay un libro que una amada amiga me regaló que habla acerca de una misionera inglesa llamada Gladys Aylward. Y ella se fue a China aproximadamente hace más de 20 años. Y Dios le hizo ese llamado de impactar esa nación. Es un testimonio impresionante porque estuvo en cárceles. Cárceles no solamente en China, sino también en Rusia. Ella fue perseguida por japoneses, pero impactó el corazón de muchos jóvenes asiáticos. Ella vivió para el Señor y también murió para el Señor. Ella vivió por Dios y para Dios. Dice en Lucas 10, del 25 al 28. Y aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Él le dijo que está escrito en la ley, como lees. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Ella amó al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Vivir en la presencia de Dios cada día nos lleva a hacer la voluntad de Dios, a caminar en sus mandamientos, a creer a sus palabras y vivir por ellas. Y entonces, vamos a recibir gran bendición y gran retribución, como dice la Escritura, en los siglos venideros. Vuelve a leer la última cita, Romanos 14, del 6 al 8. Romanos 14, del 6 al 8. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come. Y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Yo le invito. A que disfrute la presencia de Dios cada día. A que vivamos en la presencia de Dios cada día. Y le aseguro que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni esta pandemia mundial, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Oremos. Oremos. Y Padre, te bendecimos y te exaltamos porque eres precioso, porque eres incomparable. Queremos disfrutar cada día la hermosura de tu santidad. Como dice el salmista, mejor es estar un día en tus satrios, que mil fuera de ello. Queremos deleitarnos en tu hermosura. Queremos contemplarte, adorarte, bendecir tu nombre. En este día, Señor, queremos vivir cada día en tu presencia. Te exaltamos y te glorificamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendice. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Viviendo en su presencia, en la presencia de Dios, cada día. Un abrazo.